un videito rápido de cómo editar y cómo cambiar las voces de un midi o de una pista yo escogí el dato de heridas, le doble clic y ya tenemos aquí ahora lo primero que vamos a hacer, no vamos a presionar nada y no vamos a presionar nada aquí y vamos a presionar un función digital rectum son, creator, de esta arriba y ahí ya estamos en, este, para editar la pista que es lo primero que vamos a hacer, vamos a reproducirla para saber cómo se escucha vamos a poner mixing console vamos a ver, esta pantalla que nos da, tenemos que llegar a son, canal 1 al 8 si estamos en otra, le presionamos mixing, 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 todas las veces que sean necesarias para llegar a, son, canal 1 al 8, esta es la mezcladora, como si estuvieran tocando o se estuvieran sonorizando a un grupo, aquí tienen todos los canales y todos los efectos y todo lo que quieran hacer entonces esta es la consola, como si estuvieran dos mezcladoras de 8 canales, esta es la primera pues vamos a mix in console y esta sería la segunda vamos al canal de 1 al 8 y vamos a poner stop y play para ver cuáles son los que están activos cuáles son los que están sonando estos dos puntos que se activan son los instrumentos que están interpretando ya se activaron el bajo, piano y los de el brass bueno, el brass ya está este, ahora lo que vamos a hacer es con D vamos a ajustar con D o J I o D C y H vamos a ajustar con la C y con la H vamos a ajustar la voz con la D vamos a ajustar el paneo, que es el paneo por ejemplo, aquí dice en la derecha tiene más 21 entonces va a sonar más de este lado que tiene este lado drag del lado derecho y left del lado izquierdo aquí como que indica el brass va a sonar más del lado izquierdo por ejemplo, el piano está en el centro del paneo se me parece que es un organo está un poquito cuadrado hacia la izquierda así lo van a ajustar como ustedes quieran y bueno, aquí con el que pase vamos a entrar a la línea de los instrumentos y con los botones para editar vamos a seleccionar arriba o abajo lo que sea vamos a poner, por ejemplo en el trombor vamos a cambiarlo por una guitarra ahí está la guitarra vamos a dar exit y ya cambio el dibujo vamos a brass ya estamos en la línea de los instrumentos puede ser con H si presionamos D o I es para entrar al paneo ya saben y la J para otro lado vamos a H y presionamos el botón de edición para el brass ahí está arriba o abajo es igual vamos a cambiarlo por un piano para hacer autorio el cambio entonces ahí ya tenemos ya cambio ahí el dibujo vamos a dar stop play ahí está yo lo quiero así así me gusta vamos a dar exit y ahora vamos a seleccionar con estos botones de acá la pestaña que dice channel ahí está tenemos nos va a parecer así tenemos que con la letra B bajar 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 y en setup tienen que estar activos todos 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 vamos a dar stop play stop vamos a dar ejecutar completado ok ya lo tenemos ahí vamos a darle en guardar por ahí vamos a guardar vamos a guardarlo en user vamos a darle save como se va a llamar se va a llamar nelecitas vamos a guardar eso de karaoke que es muy buena página por si está vamos a darle ok no hay paso suficiente no hay paso suficiente de memoria bueno vamos a guardarlo vamos a darle guardar vamos a guardarlo en la USB ahí está vamos a guardarlo en la carpeta todo vamos a guardarlo con todo no me completo ok para los que creen que no se ven en las memorias cuando las arrancan cuando las jalan o cuando se da la luz a mi se me acaba de por eso puse ese adaptador este es un adaptador y este es un adaptador para una micro SD si se llega una de llena así que hay que hay que cuidarlas ok vamos a dar stop 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 vamos a apagar el teclado vamos a prenderlo para verificar que realmente se haya guardado la canción como yo quiero iniciando que vamos a dar este aquí en song con la letra A vamos a entrar en USB con eso es de acá las pestañas USB traje una carpeta todo y ahí está las soneditas vamos a empezar a verlo y ahora vamos a darle stop y play ahí está cuando todo ya cuando tú estás editando vamos a entrar a digital record también otra vez song esto ya no es necesario esto simplemente es un tipo vamos a entrar a song y ya estamos otra vez para editarlo cuando presionamos mixin console nosotros podemos presionar otra vez para que aparezca de 1 al 8 ahí está nosotros podemos editar canal 1, 2, 3, 4, 5, 6 en cuanto a brillo en cuanto a efectos en cuanto a este ecualización filtros por ejemplo filtro de brillo si tú le activas aquí vamos a hacer ahí ya va a estar todo el brillo para ese instrumento para ese instrumento le vamos a quitar todo el brillo para el 6 le vamos a subir para el 7 le vamos a bajar vamos a subir por ejemplo contenido armónico vamos a bajarle todo tú lo puedes editar todos los canales y ya depende de cómo te guste pues es como lo vas a dejar aquí te dice del 1 al 8 canal 1, 2, 3, 4, 5, 6 a entrar a la siguiente página necesito presionar mixin console y nos va a dejar en la misma festa el filtro si vamos a editar nosotros los otros instrumentos ahí quedamos bueno está de tono no sirvo para los midis para las pistas los efectos si aquí te dice cuánto tú quieres de reverberancia y cuánto quieres de coro y los efectos digo el ecualizador agudo o grave solamente puedes editar eso tú lo puedes editar como tú quieras más agudo menos agudo la i y la j sirvo para escoger que barra que damos con la j vamos a quitarle todo el grave a este por ejemplo no sé y así ya me ajustó entonces voy a función perdón ya estoy en función y todos los pasos que siguen siguen para guardarlo channel bbb no no darnos stop ready stop ejecutar y lo guardamos si ta 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 todo eso ahora rápidamente como hacemos los registros vamos a escoger los registros ya está ahí acabó el video de cómo editar las pistas ahora vamos a escoger un ritmo cualquier ritmo que sea yo voy a escoger uno de los míos por ejemplo andina cumbia y ya está voy a escoger el ritmo le voy a activar mi acompañamiento completo ahí está pero yo quiero que cuando yo toque un registro se me active la cumbia y un instrumento en específico para editar los instrumentos o para editar el registro más bien vamos a presionar 2 1 derecha 1 y vamos a escoger por ejemplo yo quiero una flauta flauta bueno me gusta más esto flauta ahí está entonces ya tengo mi estilo y mis flautas ahí está como lo voy a guardar primero tengo que tener un registro un banco de registro por ejemplo yo tengo un banco de registro de baladas de cumbia de más cumbia de magechi merengue norteña rock y otras cosas ahorita estoy y aquí dice registro merengue es aquí todavía no lo lleno voy a empezar a editar todos mis registros y yo tengo ya escogido el estilo y la la voz que quiero entonces vamos a darle sincronizar acompañamiento activo y vamos a presionar memoria así como quiero que se guarde yo puedo editar todo el yo puedo editar todo el aquí está el estilo esos son los instrumentos que están sonando cuando yo fungo el estilo ahí está está sonando el bajo está sonando el bass está sonando la guitarra y voy a poner un nuevo la batería y bueno otra batería que va a estar dividida en güero y congas y todo eso entonces yo le puedo editar todo eso y ya cuando me guste a mí vamos a darle sincronizar está lo que no se les guste a mí me gusta así memoria y registro ahí está ya está acordado ahora vamos a hacer rápidamente otro otro ahora vamos a seleccionar este por ejemplo balada rítmica ¿cuál es esa? a ver ahí está yo quiero esa quiero que tenga de este lado un piano este piano cualquier piano ya voy a tener el piano aquí y de este lado en el estilo la balada ahí está lo quiero guardar y vamos a presionar memoria y registro 2 ahora vamos a hacer otro banda vamos a seleccionar ah ok pero hace falta la banda vamos a acompañarla de un de un tampón ahí está ahí está vamos a poner aquí los tampones ya me gusta así vamos a seguir una memoria y registro 3 ahí está cuando yo quiera cambiar de registro me va a preguntar oye ya lo cambiaste ¿quieres guardarlo? no aquí en vez de registro el banco de registro les voy a guardar los cambios vamos a darle bueno vamos a darle que si ahí está vamos a darle C merengues y ahí está si tienes duda o si tienes duda Javier de cómo editar cada registro porque también cada registro es este es un poquito bueno no difícil pero medio laboriosito de de editarlos pues ya me mandas un mensaje y bueno eso sería todo si tienes unos dudas pues ahí me dices también tengo ahí varios tips para pasarles de cómo editar cómo hacer primera y segunda bus chequen este efecto donde tengo si presionan los dos aparecen las memorias los bancos aquí en morteñas vamos a escoger el uno registro uno por ejemplo aquí tengo mis registros morteña morteña vals este tengo zapateado esos de duradita duranguense duradanda duranguense y duranguense yo los tengo así editados porque así bueno si yo los ocupo aquí vamos aquí también aquí pueden editar los buses por ejemplo aquí yo tengo un acordeón acordeón esto es lo que les iba a enseñar pero chequense aquí aplausos aplausos ¿Por qué resume la acordeón? Porque es una armonía heredita. Bueno, ahí está. Eso es un tipo, yo voy a hacer los pasos si quieren.